Ellos en un momento de sus vidas lucharon para encontrar la paz en Colombia. Las minas antipersona los separó del campo de batalla. Ellos vencieron la adversidad y ahora su lucha está en el deporte del voleibol. A pesar de la discapacidad, hay deporte que saca a uno adelante, no lo deja morir. Y gracias a Dios estamos aquí para seguir adelante y luchando con esta discapacidad. En la selección Colombia Paralímpica de las Fuerzas Armadas, que se alista para participar en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011. A representar a Colombia y pues tratar de hacer lo mejor posible, ganar, que es el ideal que todo deportista lleve en su mente. Aquí el juego es diferente al convencional, son las mismas reglas, pero se practica sentado. Los alumnos del gimnasio Los Andes de Bogotá han vivido la experiencia al lado de estos héroes. Es muy complicado, la verdad. Nuestras piernas aquí son, sin ofender, un estorbo, la verdad. Me están doliendo demasiado. Y no, me parece hermosa la experiencia. Los Juegos Parapanamericanos serán en el mes de noviembre y Colombia en esta cita espera estar con sus soldados haciendo patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!